Estamos presentando Vía a Vía 2 Eso es el péndulo, el poder del péndulo Ahorita vamos a hacer un experimento interesante ¿Por qué no agarras tú aquí? Perfecto Ok Quiero que visualicen lo siguiente El péndulo, primero los voy a poner a mover Primero díganle que pare Con la mente siempre dicen para, para, para Y para Perfecto, esto está vibrando, excelente Bien, mucho más lento Ahora díganle que se mueva para los lados Mucho para los lados Míralo, 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 míralo Muy bien Excelente Mi mano está quieta, abierto Izquierda, derecha, izquierda, derecha, ve pensando Cada vez más y más grande Perfecto, tú no lo estás moviendo, ¿correcto? No Ahora imagínense que se están moviendo en círculos Círculos cada vez más y más grandes Míralo Mírame esta vaina tan chévere, Lucho Mirá Uy, este péndulo está cogiendo velocidad ¿Qué le hacemos a esto? Ponemos una cosa interesante ¿Y ahora qué hacemos? Quieto Perdón, voy a agarrar esto un segundo Acércate un segundo Pongámoslo ahí, así alto Si quieres tú también, lo acercas un poco Quiero que se imaginen círculos, ok, círculos Y digan al marcador que se mueva Miren ese marcador Concentrense el marcador que está abajo de los péndulos Miren así que se mueva Ok, enfóquense bien en ese marcador Ok, bien, bien ¿Viste lo que pasó, Lucho? Míralo Ay no, ¿qué es eso tan loco? No lo puedo creer, lo estoy viendo y no lo creo Jesús Jesús Para ellos dos, muy bien ¿Y por qué pasó eso? Eso es lo que pasa después de que uno va haciendo velas seguidas Es llegando al inconsciente, de hecho quiero hacerlo contigo Pero así de fácil Es así de fácil ¿El inconsciente cómo hace para mover eso? De manera inconsciente ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Vas a llegar a mi inconsciente? Sí, con eso que está ahí en un momento, ya vas a ver Lo interesante es que el inconsciente... Una pregunta chiquita ¿Ahí era tu telequinesis la que hacían mover o de alguna manera nosotros? Ustedes con los péndulos ¿Ah, sí? Yo ahí sí no tuve nada que ver Vamos a dejar a toda la gente en expectativa Porque esto va a ser más adelante y ahora sí viene lo duro Para que estén muy pendientes a Luis Eduardo y a Paula Muchísimas gracias por acompañarnos, les auguramos todas Buenas cosas del mundo Bienvenida, esto es la casa de Luis Eduardo Gracias por invitarnos A que se van a quedar con las ganas de ver lo duro que viene ahorita No, porque se pueden quedar de pronto por ahí dando vueltas y viéndolo Increíble, yo me preparo para que estén en mi inconsciente Mientras tanto, María se nos va a contar algo, María César